Bienvenidos a una nueva aventura en autobús con buses PZ. Este es el primer video del año 2024 y hoy viajaremos hasta un nuevo destino ubicado en la costa pacífica de nuestro país. Así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! K410. En este video viajaremos en la ruta de San José Jacó. Esta ruta tiene una distancia aproximada de 100 kilómetros, conectando la capital del país con la costa pacífica. La compra de etiquetes en esta empresa se puede realizar vía internet o bien se pueden adquirir directamente en las terminales de los autobuses. Nuestro viaje iniciaba abordando la unidad en la cual viajaríamos. Y ahí estaba, el Garabito 7. Como todos los autobuses de esta empresa, impecable y reluciente. Listo para su salida. La salida estaba programada a las 7 de la mañana saliendo desde la terminal 710. Una vez inició nuestra aventura, este autobús tomaría la ruta 1.2. para dirigirse hasta la provincia de Alajuela, pasando por el aeropuerto internacional Juan Santa María, donde minutos después se desviaría hacia la ruta 27 para tomar rumbo hacia la provincia de Punta Arenas por la costanera sur. Algo muy importante al momento de viajar siempre será la comodidad y el espacio entre las butacas. Y sobre esta unidad debo de mencionar que primero sus butacas sí son muy cómodas y tienen muy buena reclinación. En términos generales, debo de mencionar que esta empresa para mí es una de mis preferidas. Empezando por sus unidades Mascarello y además su diseño tan característico que las hace lucir realmente hermosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, de esta manera hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme me gustaría recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal para que sean los primeros en ver nuestros próximos videos. Recuerden que yo me llamo Janka, esto es BusES PZ y nos vemos en un próximo video. En este video enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Poli, el conductor de la unidad en la cual viajamos, una persona muy amable y servicial. ¡Suscríbete al canal!